Muy buenas gente, estamos aquí con otro nuevo video editado de Pokémon Duel Dije que no iba a subir, pero al final los videos que les he hecho están también quedando más cortos que estos Así que... Creo que seguiré trayendo esto Vale Bueno, ahora mismo son las 2 y 5, al menos en Estados Unidos Bueno, se pueden imaginar a qué hora YouTube es grabando En los del cofre este ayer Ya se les pueden estar imaginando Bueno, aquí tengo Mañana contigo a recibir 5 cosas también, vale Pero déjame ver ¿Por qué quiero los mensajes? No lo entiendo A ver Espérate El tía este Me lo doy a Bach A ver El Charon Es la que da Bueno, lo que quería averiguar antes de cualquier cosa era esto Y cambiarse la máscara Creo que puedo Pero no estoy seguro Vale Salón Oh, vale Tengo otra máscara Creo que por ligas uno la consigue Bueno, creo que me puedo poner los pelos de verde Nada, creo que es muy raro Vale, bueno Pero yo quiero dejármelo de rojo Vale, sí, a ver Vale, sí Con la máscara esta Y... Vale, pues No sé Justo quería ver lo de eso Y parece que se queda según la liga que esto suba Según sea Máscara Para ahí podemos ver lo que hicimos allá El fly comienza Fue espectacular Y... Bueno, pues Vamos luego Vamos a hacer algo Para conseguir A ver si abrimos Este cofre Legendario La marcará tiene Las 50 gemas Así que no debería preocuparme Al menos Por ahora Sí, al menos Por ahora Porque no te cuesta Que tengo Silveón Pues Silveón el 4 Bastante hace El chiquito Aquí estoy acostumbrado A ver el chiquito La lola Gente gobernada Ni gobernada Ni gobernada Ni gobernada Ni gobernada Ni gobernada Bueno, quien es el primero Que no se dice el El bandude Vale Veo que tiene Muchos discos Que son caminan 1 Mayores de los que caminan 2 Vale Gastele Está potenciado Por el mismo Otra palabra Bueno, vale Que no puedo hacer Esto Vale Pues Voy a dejarlo A ver Que hace Un poquito Dos más llenos Algo Absurdo Vale Estaba tomando tiempo Vale Mi molca puede fallar Fácilmente Y pues Voy a ver Con Un Pikachu Vale A ver Que va a hacer Ahora O saca Un 9 Tiene que elegir Ay 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 Que cosa Lo Vale Posiblemente La ganemos Por tiempo Está claro Vale Ahora no Como Que no Gane Por el tiempo Vale Bueno Bueno No queríamos Ver Me parece A ver Si Quería Sacar Pero Lo No Va a atacar Bueno Se ataca Pikachu Es imposible Que falle Hay 5 En el torno Tiene que volverlo a hacer Vale Este Es tan Este Que no se que hacer Vale Tengo La herbidora Bueno La herbidora No Mejor dicho De molde Ale Modulo Y Andante Este Creo que ya tengo Claro Lo que voy a hacer Es el mover A flyboon Hasta aquí Vale A ver Lo mejor Que puedo hacer Ya sé Lo que voy a hacer Bueno No tengo Perder Por tiempo Está claro Y le llevamos Un minuto Bueno Voy a Descender Con la Arbitra Duele Duele Mejor Que le pase Déjame Duerme Con la Mantralita Si me queda Bien Pero Prefiero La otra Es distinta Pero La mejor Vale Este El 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 Terminó El turno Vale Vale Me quito El más lleno Vale Hizo bien Pero Vale Ahora Yo voy a Tender Con la Alital Para Ver Que Hizo La Pregunta Vamos A ver De Que Hizo El Deporte Y The Times Off Y Listo Preparo Todo O Es Poner Mainture Inquil Así Que Nos va Generada Y No Pane No Lo Cual En A Red Listo Lo De Voy a Perder ¿Por qué? En Que No Se Que Le Paso bueno aquí pueden ver las cartas que tengo, en el otro tengo una carta bueno las veces que se esperan a dar a 50 entre 10 y 50 le hacen cuenta mas, pero este siempre le da 30 es decir que usted sabe que va a durar por tiempo, le vamos a llevar 3 minutos y vale señor bandudo usted quiere ver de por tiempo bueno si el video les esta gustando, denle like suscríbanse que veo que ven mis videos, no se suscriben y vale, ya va a mejorar en el canal, saben pero por si aquí se pregunto lo que tengo en mis gafas cuando miro arriba es el fondo de mi computadora, miren lo pueden ver en mis gafas y aquí bueno, se baje un programa pues esto es que estoy grabando con eso, saben vale vale, quiere perder por tiempo me parece difícil, si le quedan teniendo con el perra a ver que paso se quedo rayado, vale, ahora ahora mira, pues ahora es muy tarde para ti voy a hacer esto, voy a hacer esto vale, ahora me voy a hacer reacción, vale, falle, porque falle, bomba huevos oye, pues ahora me voy a dejar pasando para poder pero lleva va al perro con el por tiempo ya que no hay que preocuparse begin a ver que DVD oase que no hay que preocuparse por la ladita de la nabita a ver que rayos de esa cosa de la discapacidad Destiny Bond que rayos de la discapacidad ah mismo estilo el de que siempre lo mata se muere el pero no se tome y se muere el juego es muy raro vale quedan 3 segundos asi que ya previo time of time of win y vale por tiempo y vale por tiempo os gustan los 4 minutos y el 0 pero bueno vale esto ha sido el largo mas largo y vaya bueno vamos a abrir estos primero creo que hay algo en daily mucho este juego de 1 este juego de 2 no me esta raro con 1 vamos a abrirnos esto vale vale ahora lo abrimos vamos a abrirnos butterfree un raro 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 bueno bueno creo que lo podriamos poner a butterfree un raro un raro un raro mejor 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 lo fusionamos con flycon me encanta flycon no hay que uno de mis preferidos aunque jamás lo ha tenido pero bueno me encanta bueno solo quiero que suba el nivel de flycon el terro vale que me recomiendes para que me suba el metro de veraco vale pues me pongo ahí me pongo ahí a raychoo no raychoo no raychoo no a pikachu le pongo experiencia y le pongo experiencia a esto y si le pongo esto a la hora de la que pongo bueno pikachu igual conciendo experiencia vamos al show a a funcionar esto vale 15.000 y con 15.000 esto lo hago en cada video y creo que en la play puedo venderlo bueno vale pero no las voy a vender porque me gusta coleccionarlos a ver el material en change bueno bueno tenemos 350 que no podemos comprar con 350 BDOF no lo quiero Luxray vale bastante no lo quiero perdón audino para el gancho apichu es el que me haría falta pero bueno pues no se puede padecer 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 púrpura púrpura de oro los púrpura los de oro y púrpura y azul vale eléctrico que es esto a ver tipo ataques de oro ataques de oro no hay ni de oro ni de fantasma ni de adabin de púrpura de todos y azul todos también vale bueno bueno así que hay que hacer esto a material por material por material del más barato al más caro no podríamos decir y que para el último tiene los más caros el de llenas x mira aquí está la plasca es la que yo quiero es que me encanta hay ryanita también me gusta me mola vale aquí tenemos a kilia y a rales valen lo mismo gare de hueles x bueno a ver aquí viene la x se crean rechirán bueno vamos a ver cuál es la mejor y la más difícil de conseguir no hay burn me lo está diciendo en serio vidicium torracium coelion semistone septa el articuno mortes septum marmortal typlosium delfox latias jenefe gratios phyco sycrum tolterra hetran mana figar de warín fenelíagrum leucario ampoleon garchón raiperior vira ninja guamper chesnaut y belcalcer cheneas y giratina el dios haigar hay cosas a mí blasto y mi youtube en azahar parkia charizago glugia metadross di alga rechirán de cron deoxis 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 y snorlax hay dios mío esas son todas las x y no les voy a decir todas las demás porque bueno y porque hay tres deoxis de forma normal ese y ese vale bueno chicos espero que les haya gustado el vídeo si les gustó apóyanos con un like suscríbanse y en el próximo vídeo abriremos el cofre no se preocupen ya hasta la próxima chavito adiós